Música ¿Qué onda, amigo? Oye, ¿no te había visto por aquí? ¿De qué sucursal eres? Ah, yo... Yo... Ah, de la sucursal de la costa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué tonto, güey. Lo que pasa es que soy nuevo y por eso no me habías visto. Pues sí. Bueno, pues bienvenido a la empresa y que disfrute la fiesta. Si quieres, voy y te pre... Oye, ¿estás como que muy suequito? ¿Vas al gimnasio? No, no, sí, sí. Eh, bueno, entonces me vas a presentar a tu esposa, mi imagino, ¿verdad? ¿A mi esposa? ¿Cuál esposa? En la empresa no permiten reglas parejas, así que... Reglas son reglas. No, está bien. Claro, de la empresa. Ya me di cuenta que es pura mentira. Ahora me daré cuenta de con cuántas de aquí me engañas, Gerardo. Ey, ey, ¿qué? ¿Te quedaste mudo de la felicidad o qué? Ah, no, 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 nada de eso, nada de eso. Bueno, me voy a presentar con los demás. ¡Ándale, vamos! Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién es este guapetón? Oye, tranquila. Vas a poner nervioso a mi amigo. Mira, él es... Juancho, me llamo Juancho. ¡Juancho! Qué nombre tan raro. Pero bueno, mira, ella es Irma. Ella está en el área de contabilidad. Mucho gusto. Ay, el gusto es mío. ¿Por qué tan perdido? Te he estado buscando. ¿Qué? ¿No me vas a presentar? Ah, Juancho. Ella es Perla. Está en la misma área que yo, en finanzas. Se nota que esta es con la que te estás metiendo, Gerardo. Esa carita de querer comerse al mundo, a mí no me engaña. Bueno, y la verdad, pasamos todo el tiempo juntos en la misma oficina. Pero qué infeliz. Y a mí, solo en la cama y siempre del mismo lado. Te va a salir muy caro esto, Gerardo. Y a ti también. Oye, Perla, tranquila. Luego queda pensar nuestro amigo. Ay, ya. Vamos, compañero. Te tengo que contar muchas cosas, pero en privado. ¿Quieres ir? Bueno, está bien. Juancho, que disfrutes la fiesta y... Te dejo en buenas manos, ¿eh? Oye, tú. Y recuerda, lo que pasa aquí, aquí se queda. No. ¡Ey! ¡Espera! ¿A dónde vas, cariño? ¿No ves que estoy aquí para ti solita? No, disculpa. ¿A dónde? ¿Por qué tan nervioso? Si bien sabes lo que yo quiero. Desde que te vi, supe que eras un macho alfa, todo un semental. No, no. Es que la verdad, no, yo no sé nada de eso. Lo que sí es que soy casado a Dios. Ay, no importa. Si puedes con una, puedes con dos, cariño. No, no. Lo que pasa es que... Mi amiguito de ahí abajo ya no sirve. Hay días en los que sí funciona y otros en los que no. ¿En serio? Ay, eso aún más me explica todo un desafío para mí. No, es que además... No, a mí me gustó la otra. Ay, no puede ser que te haya gustado verla. Qué mal gusto tienes. Ella no es mujer para ti. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso tiene algo con Gerardo o qué? Pues la verdad no lo sé. Lo que sí es que tengo unas fotitos de ellos dos divirtiéndose mucho. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde las tienes? En mi cuarto. ¿Quieres ir? Sí, sí, sí. Vamos, llévame. No se diga más. Vamos. Nos vemos de repente. Ay, cómo me encantan tus brazos, tus piernas y tus bonitos. Sí, sí. Sí, ¿por qué no mejor brindamos para pasar el rato? Sí. Está bien. Sírveme. Está bien. ¿Quieres un poco de leche? Ay, es justo lo que quiero. No. Digo, esa. De ahí. Ah, está bien. Sírveme un vaso. No perdamos más tiempo. Sí, sí, sí. Toma. Salud. Ah, salud. Y dime, ¿dónde están las fotos? Ay, aquí está. Pero, estas son fotos, estas son fotos tuyas de cuando estabas chica. Ay, pues en realidad no tengo fotos de ellos, pero, ay, mira, me miro bien hermosa. ¿A poco no me veo de mí? Pero esto no me sirve de nada. Ay, no me voy a dar por vencir a Gerardo. Te voy a atrapar. ¿Qué haces aquí? Te dije si te quedarás allá afuera. Ay, Celi, tranquilízate. Si vengo a ayudarte, pareces a enmascarar al infierno. Además, me infiltré en la fiesta. Baja la voz. Nos pueden escuchar. Pero está bien. Este, tú vete por allá y yo me voy por allá. Está bien. Y me cuentas todo lo que pase, ¿ok? Sí, 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 está bien. Recuerda que yo soy como la FMI. Nadie se me escapa. Por favor, Nomar. Ya, haz lo que te digo. Y no llames mucho la atención. Está bien. Que te calles. Está bien. Sale, te veo al rato. Ay, ya se acabó esto. Hola. ¿Y Gerardo? ¿Dónde está? Creo que está en el baño. Ah, en el baño. Muy bien. Entonces, cuéntame desde hace cuánto tiempo tú y Gerardo salen. Porque digo, todo el tiempo se la llevan muy juntos. Y acá entre nosotros se ve que Gerardo es un mujeriego. Bueno, él es... Todos los hombres son unos mujeriegos infieles. Y, pero... Pero Gerardo... Gerardo literalmente es como si fuera de otro planeta. Él me ha apoyado mucho en estos momentos. Terminé con una relación que tenía y él ha estado en los peores momentos conmigo. Es un muy buen amigo. ¿En serio? Digo, ¿en serio? Entonces, tú y él no tienen nada. Entre él y yo no pasa nada. ¿Qué más quisiera que él me grabe? Yo veo con unos ojos de amor que... Pero él está enamoradísimo de su esposa. Todo el día habla de ella. ¿Qué más quisiera ser ella? Ser tan afortunada de tener un hombre así. Pero... Así que... ¡Guau! De verdad, qué bonito que hables así de él. Pues así es. No todos los hombres hoy en día son mujeres. Pero... Yo ya me voy de esta fiesta. Ya me voy. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la fiesta? ¿Qué onda, bro? Bien, bien. Oye, si estás buscando a Perla, déjame decirte que ella se fue. ¿Qué? ¿A Perla? No, 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 no. Yo vengo por otro trago. Ay, no puede ser. No te puede estar haciendo esto. ¿Qué? Bueno, sí, tienes razón. Pero es que... Ay, la verdad, te sueño mucho a mi esposa. Me he sentido muy distante. No sé por qué, no sé qué he hecho mal, ¿sabes? Si ella supera que yo no tengo ojos para nadie más. Es la mujer de mi vida. ¿Cómo quisiera tenerla aquí al lado y que supera que desde el primer momento en que nos conocimos me ha amado como un loco? ¿En serio? Digo, ¿en serio siente todo eso por ella? Claro, y muchas más cosas. Muchísimas más. Ella es la mujer de mi vida. ¿Pero qué he hecho? Ay, soy una tonta. No te entiendo. Yo solamente lo amo a mi esposa, ¿sabes? Lizely, ya tengo información del sospechoso. Lo acabo de ver atrás. ¡Cállate! Espérame, lo acabo de ver besándose atrás de un árbol con una anciana. La verdad, qué malos gustos tiene. Si yo fuera él, hubiera salido corriendo desde cuándo. ¡Cállate! Él es mi marido, el que está aquí. ¿Tu marido? ¿Estás loca? ¿Segura que no quieres ir a ver atrás del árbol? Mira, cállate, por favor. Mejor ve a la habitación 69. Ahí te dejé la propina. Está bien, pero cualquier cosa. Voy a seguir buscando. No, 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 no. ¿Bueno? Sí, jefe, ¿cómo está? Ah, la fiesta. Uy, uy. Ay, no, 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 claro que no lo olvidé. Sí, estoy listo. Dígame, ¿qué ocupe que lleve o qué? No, oh, bueno, está bien. Bueno, nos vemos mañana. ¿Y ahora cómo le diré a Lizely? ¿A dónde vas? Ay, corazón, ¿qué hacías ahí? ¿A dónde vas? Te pregunté. Ah, pues, mira, me habló mi jefe sobre la fiesta de mañana. Así que, la verdad, no me acordaba. Pero bueno, voy a tener que ir. Así que no me esperes mañana. ¿Y puedo ir yo? ¿Tú? ¿Ir? Corazón, creo que... No, me dijo mi jefe, no crees porque yo no quiera, ¿eh? Pero, pues, me dijo que no podrías ir. Muy raro. Siempre me llevas. Ya lo sé, corazón, pero no soy yo, me lo dijo mi jefe. Está bien, pero mucho cuidado, Gerardo, con lo que haces en esa fiesta. Sí, 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 corazón, está bien, te amo. Muy raro. Pero tengo una idea. De que voy a esa fiesta, voy a esa fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Perdón, amor. Solamente que quería descubrir tu infidelidad y lo único que se me ocurrió fue vestirme de hombre. Quería descubrir tu engaño. Pero, ¿cómo pudiste creer que yo te sería infiel? Yo solamente tengo juegos para ti. Ya sé, mi amor. Perdóname, pero me aterraba la idea de perderte. No, no, Lizely. No puedo creer que hayas desconfiado de mí. Ya sé, pero me dejé llevar por la inseguridad. Tú sabes que te amo inmensamente y no quería perderte. Por favor, perdóname. Mira, Lizely. Desconfiar de mí duele. Pero está bien. Yo solamente tengo juegos para ti, como ya te dije. Ya lo sé. Por eso mismo te estoy pidiendo una oportunidad y que me perdones. Mira, está bien. Te perdono. Pero, por favor, no vuelvas a desconfiar de mí. Te prometo que no volverá a pasar. Oye, por cierto. Sí te ves bien de hombre, ¿eh? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Siempre es importante hablar y comunicar las cosas. Tanto uno como el otro desconfiaron de su pareja. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de hablar y decirse las cosas. Fue impresionante la manera en cómo Lizely se le ocurrió vestirse de hombre para ir a la fiesta de su esposo. Eso fue muy riesgoso, porque si lo hubieran descubierto, el trabajo de su esposo hubiera estado en peligro. Todos cometemos errores, pero tenemos la oportunidad de corregir nuestro camino. Toma en cuenta a tu pareja, porque eso hará que te ahorres muchos, pero muchos problemas. ¡Suscríbete al canal!